Durante el tiempo que he estado trabajando con Raúl, su método Planta a tu salud, él me ha hecho un recorrido por una serie de plantas medicinales que son súper útiles para nuestro día a día y que a mí en particular me resultan muy útiles para mi trabajo como creadora de cosmética natural y formadora. En este tiempo lo que él me ha contado ha sido los usos y aplicaciones de estas plantas medicinales y sobre todo y más importante, cómo plantarlas, cuándo es el momento adecuado para cada una de ellas, si es más recomendable en función de tu experiencia plantarlas desde un semillero o trasplantarlas, el espacio que necesita cada una de ellas y bueno, mucha información muy útil para tener tu mínima ceto huerto de plantas medicinales y que tú puedas tenerlas a tu alcance cada vez que las necesites. También, que me pareció muy importante, me dio recomendaciones sobre qué lugares elegir para poner mis plantas y bueno, durante este tiempo pues yo he estado muy cómoda con Raúl. Raúl es una persona muy tranquila, muy amable, que siempre está dispuesto a ayudarte en todo y siempre, o sea, no solo se ciña lo que él tiene pensado enseñar, sino que cualquier duda, inquietud y tal te la resuelve y te aporta la información necesaria. Así que bueno, recomiendo mucho su método y nada, que si queréis empezar a plantar vuestras plantas medicinales para tener vuestro botiquín natural en casa, pues os recomiendo que lo hagáis con Raúl, que vais a aprender muchísimo. Así que nada, muchas gracias Raúl por todo. Un abrazo.